Sebi, ¿cómo estás Sebi? Mira la mamá de Sebi tan bonita. Saluda, a ver, saluda mamá de Sebi. Fíjate, nomás ahí pónsela por arriba, hombre. Nomás que se vea ahí. Te voy a contar un cuento que se llama Listo Mad, el hombre inventor. De Eva María Rodríguez. Y esta María, esta Eva María, ¿cómo hace cuantos? ¡Qué bárbaras! Es mucho, chiquita. Listo Mad era un inventor que tenía mucho ingenio, tenía mucha creatividad, hacía muchas cosas. Y él se dedicaba a hacer inventos, 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 inventos. Y a todo el mundo ayudaba, a todo el mundo le hacía la vida más fácil. Pero una vez ya estaba cansado de Listo Mad y quería inventar algo que le ayudara a hacer más fácil los inventos. Entonces se puso en huelga y dijo, no, yo ya no voy a hacer más inventos, me voy a enfocar a hacer un invento que me ayude a hacer inventos. Entonces, oye, de repente se le empezaron a acumular mucho trabajo y mucho trabajo. Ya estaba ahí el pedido de los inventos bien grande y se le empezó a acabar el dinero. Y ya se le acabó el dinero, dijo, y no podía inventar algo que le ayudara a hacer inventos. Entonces había una, o sea, estaba tratando de inventar eso, que es hacer las cosas más fáciles. Y luego le habló una caja, una voz de un robot. Ya es tiempo de que te pongas a trabajar. Ve y saca y empieza a inventar otra vez las cosas. Entonces dijo, bueno, ni modo, hay que ser otra vez, hay que empezar a trabajar. Y el robot que había inventado, la máquina que había inventado, le ayudó a pensar. Entonces le ayudaba a la máquina, le ayudaba, oye, vamos a hacer este proyecto de cualquier cosa. Le decía, tienes que pensar en esto, en esto, en lo otro. Las dificultades que podía tener o la lista de materiales que te podía traer. Entonces, la moraleja del 10, entonces llegó a la conclusión de que uno tiene que trabajar. Y la ayuda es bien importante. El invento que él desarrolló le ayudó a pensar. Le ayudaba a hacer las cosas más fáciles, a cuestionarlo y ayudarlo, y a motivarlo, y a darle un aplauso y a motivarlo. Entonces, la moraleja del día de hoy es que siempre hay que estar motivados a trabajar. Siempre hay que trabajar. Aunque tengas, hay que hacer las cosas, hay que te levantes, hay que tener la cama, hay que hacer el desayuno. Siempre hay que hacer algo, hay que hacerlo con mucho bienestar. Y siempre, si alguien te ayuda, un trabajo, un equipo, es más fácil. Entonces, el equipo A y el equipo B se tienen que ponernos a trabajar juntos para sacar esto adelante. No se puede descuidar el trabajo. El trabajo, hay que hacerlo bien, y el trabajo es muy importante. Bueno, hay que echarle ganas y disfrutar del trabajo y hacer las cosas. Aunque tengamos muchas cosas, siempre vamos a hacer cosas más. Aunque tengamos un robot, sí que hay que programar el robot. Siempre hay que hacer muchas cosas. O inventar cuentos. Sebi, ¿dónde estás? A ver, ponlos al Sebi, mamá. Mira, el Sebi está en el agua. Ahí se está bañando. Sebi, saluda a tus primos. Sebi. Está lavando platos. Está lavando platos en la bañera. Con la esponja. Con la esponja. Oye, Sebi. Saluda a tus primos, Sebastián. Nomás dale un saludito a tu abuelo, a tus primos. Sebi, voltea. Sebi. Ey. Sebastián, Conejo Blas. Ahí está lavando platos. Ahí no se lavan los platos, hijito. Sebi. Bueno, vamos a hacer sus manos una foto con el Sebi. Ahí la mamá de loquito. ¿Qué? Apenas se vas a tomar una foto con el Che. Bueno, vamos a mandarle una moto con la mamá de Sebi y una foto que nos mandó en la tarde. Bueno, para mañana, mañana tres, hoy es doce, hoy es doce, mañana trece, viernes trece, viernes trece. ¿Qué es el viernes trece? ¿Qué es el viernes trece? Nada. ¿Estás tomando agua ahí? ¿Estás tomando agua ahí?